¿Cómo se llevan Blade y el castillador? Lo suficientemente bien como para hacer equipo, pero hasta ahí, ya que Frank Castle cuando conoció a Eric para empezar no creía en los vampiros, hasta que vio a algunos de estos hacer cosas muy feas, mostrándose siempre Blade en la mejor disposición para hacer equipo no solo con aquel antihéroe, sino con cualquier otro héroe que tenga intereses cruzados y se beneficie con un bien mayor del de suscribir a tan peculiares criaturas de la vida, es decir los vampiros. Vaya dato, ¿no crees?